¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 47 de Forza Horizon 3 para Xbox One Y... vámonos, y vámonos a los campeonatos estos que teníamos off-road Con nuestro hot win, nuestro forn de la hostia, pepitoria y todo lo que queráis Y bueno, capítulo 47, que vamos a entrar en noviembre Ya... ¡Hola, Maja! Bueno, social A ver, ¿qué tenemos? Premio de Derivatar, en clubes no ha entrado nadie Así que, pues poquita, poquita historia ya Bueno, vamos a ver, teníamos... teníamos carrera de off-road ¿Y por qué? ¿Por qué hostias me manda al quinto coño, macho? Bueno, pues nada, vamos Va a ser... no, Maja No, Maja, no... Bueno, pues aquí estamos Liados Con este tema Disfrutando Disfrutando de... de este juegazo, auténtico juegazo Es que cada vez que me pongo a las... a... a jugar, es que flipo, o sea... flipo Y eso es muy, muy bueno Y veo... que todavía no os aburréis de la serie, es increíble Increíble Ojalá todas mis series fuesen así y... porque dan más ganas de hacerlas Cuatrocientos metros, gira a la izquierda Dan muchas ganas de... de hacer más Y más, y más, y más Gira a la izquierda ¡Oh! ¡Árbol! Pero si me da un... toquecito Me da un toquecito de nada Ahí estamos Bueno, pues nada Vamos a hacer aquí 10 kilómetros con... con este... pedazo coche Y lo que sí voy a hacer es ir por la carretera Por si hay alguna historia de estas que hay que hacer y completar Nada, aquí andamos Bueno, llevamos ya más de 20 horas de juego, ¿eh? Muchas más de 20 horas Yo creo que unas 30 o 40 horas podremos llevar Más o menos 40 no, pero 30 y muchas, sí 30 y muchas horas de juego Y para más horas de juego Tiene... Tiene... forza Porque... Calculando los vídeos que he hecho Pues sí, han sido muchos de... Han sido muchos de 40 minutos 45 Pero hemos hecho en falta... Lo único que he hecho en falta en él es... Dos cosas La... Que el rollo este de... Que tenía el primero ¿Vale? De... Que había un tío que era buenísimo Que tenías que... Que... Ganar Y... Las pruebas de exhibición Que son muy pocas Son muy pocas Muy pocas Muy pocas Es una de las cosas que yo creo que tendrían que tener... Tendrían que haber tenido... Muchas más Yo le hubiera puesto unas 20 Así Pin O 15 15 15 15 15 está muy bien Pero 5 5 o 6 No Mantente a la derecha Mantente a la derecha Es donde realmente el juego se pone muy interesante en esas pruebas Pero no, no ha sido así No ha sido así Llegaremos algún día Y bueno A ver Pero ya os digo que... No nos falta mucho De juego No nos falta mucho de juego Y hay que ir pensando que... Esta serie se acabará Hasta que vuelvan a entrar las expansiones Que creo que es en diciembre O sea... En diciembre Volvemos a tener fuerza La primera expansión Creo que sale en diciembre Y eso es una muy buena noticia En 400 metros Gira a la izquierda Y seguiremos aquí disfrutando Y que bien lo hice en poner en latino Lo siento mucho por los usuarios Que no le guste oír en latino A mi también me resulta raro oírlo en latino Porque claro No es mi acento Pero la verdad es que estoy súper cómodo Súper cómodo No tengo que leer subtítulos No tengo que leer nada Y creo que vamos a ver muchos juegos en latino De ahora en adelante en el canal En 400 metros En cuanto me entere que hay un juego Que está en inglés aquí en España Y que está en latino Lo voy a poner en latino Está muy bien Me siento muy cómodo Pues muy bien Pues ahora vamos para allá Carrera nueva Y vamos a ver qué tal A ver hasta dónde llegamos Y a ver cómo llegamos Importante el cómo Y en qué posición Bueno Vamos para allá La 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 Ahí, ahí Dale, dale Cañita Toma allá Madre mía Madre mía Aquí por medio de la selva Tío Bueno, selva Por medio de De aquí Y nunca habíamos jugado por aquí Madre de Dios Que me la pego Pero Pero bien Me cago en la leche, Merche ¿Me la he saltado? No, no me la he saltado ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Ahí, 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 ahí Adelantamiento Madre mía Vaya Tres que hay delante Oswald es un amigo Muy amigo mío Vegetta no Y Rubius tampoco Pero bueno Conozco Al único que conozco en persona Es a Rubius De un Madrid Game Week De hace años Del día del profesional Porque Yo me he movido Por el ámbito profesional De los videojuegos De la venta Aunque no es No es mi profesión Pero le pude ver Tampoco hablé con él Le pude ver Ahí en persona A él A Mangel A Alex Alex Bionce Y a Willy Rex También Creo que sí Creo que fue en el 2000 No, no En el 2015 No En el 2014 En el 2014 2013 La segunda edición Del Madrid Game Week Vamos Mi youtuber favorito Creo que lo dije En un directo alguna vez Estoy entre Entre Bueno Odd Consumer Me parece un tío Muy bueno Muy bueno Haciendo lo que hace Y Y habla sin Pelos en la lengua Y tal Y creo que así Así más El canal de Yo me gusta mucho Y creo que hace También Es un tío Con un par De pelotas Y que Habla sin tapujos Pero Claro Normalmente Yo sigo Canales de Videojuegos Y en el de Videojuegos Odd Consumer Madre Que me adelanta Que casi me adelanta Odd Consumer Me parece Mi top Mi top Creo que hay otros Que si me gustaría Mucho Como Richard Betacode Pero no los he visto Por el simple hecho El que juega Los mismos juegos Que yo Bueno A excepción De forzas Y cosas así Y claro Si los veo Me hago spoiler Es como Si alguien Estaba viendo Esta serie Cuando Bueno Puedes pasar a ver Un capítulo Y saludar Pero si Si piensas Que te vas a comprar El juego No te quieres Hacer spoiler Tengo Tengo un amigo Que es youtuber Que se llama Juli Juligan Vale Está puesto En el En la portada Del canal A la derecha Tenéis Mis canales Favoritos de amigos Y no a la izquierda Y él Está jugando a la mafia A mafia 3 Y me lo dijo No voy a ver tus vídeos Porque me haces spoiler Digo Pues haces muy bien Y eso Pues no lo sé Pero consumer sí Consumer me gusta Leulogio también me gusta mucho Y bueno Pues eso Así ya sabes Son mis conversaciones espontáneas De cuando estamos Cuando a forza Las autorreflexiones Estas que tengo Y claro Entre un camino De una prueba a otra Pues da para pensar Da para pensar mucho Puntos de habilidad ganados Dos No quiero Gastar puntos de habilidad En estos momentos En 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha En 400 metros Gira marcadamente a la derecha Gira marcadamente a la derecha Bueno pues nada Ya estamos llegando Creo Gira a la izquierda Bueno pues ya que estamos aquí Vamos a hacer aquí un poquito de Campo a través Bueno Esta va a ser muy buena Esta carrera Creo que ya la hemos Sí ya la hemos hecho En otra ocasión Y va a ser graciosa Graciosa y divertida Vamos allá Como te ha gustado Arrancar En el medio del campo Como me gusta ir por el campo Por el medio del campo Bueno bueno Güero 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 Ahí estamos Toma Me voy a poner primero ya Bueno Vegetta Siempre está Dando por saco ¿Eh? Bueno Vamos para allá Que poquito ha faltado Bueno y que no Y que no Venga que ya le tengo Ya le tengo Ya le tengo En el punto de mira Hay que frenar aquí Tostado Aquí adelantamiento Ahí hay Ahí ha estado Ahí ha estado Oye Oye Si salto por aquí A lo mejor me dan cosas ¡Bien! Podemos ir un poquito de sobrado Ahí está Las veces Tendréis que jugar un juego Con esta serie Cada vez que diga Ahí estamos Os tenéis que tomar Un chupito de Anís O Yo que sé Un chupito de Mozka O un chupito de Eso Anís Iba a decir De tequila Un chupito de tequila También Cada vez que diga Ahí estamos Madre mía Podéis acabar Con una Cogorza Enorme Pues primero Primero Y primero Sí Muy bien Venga Dinerico Ferrari Pero es que me dan O sea No me pueden dar Menos Dinero aún Menos dinero aún A ver Oye Y tengo que ver Los lanzamientos De los DLCs De los coches Mira Todas las pruebas Que hay por aquí Voy a hacer una cosa Mira Nos vamos a ir Hasta aquí No Pero No no Nos vamos a ir Hasta este de aquí Joder No Pues mira Nos vamos a ir Hasta aquí Vale Nos vamos a ir hasta ahí Y vamos a hacer Todas las pruebas Que hay ahí Para saber lo que son Y así las tengo desbloqueadas Y luego ya nos vamos a A lo que nos tengamos que ir No puede ser Que no estén descubiertas Pues por medio del campo Vale Será aún este de velocidad Por lo que veo Beneficios de habilidad Tenemos 3 puntos Vale Ya no 3 puntos No hacemos nada Ah bueno Es de derrape Tío Esta zona Ahí estamos ¿Viste por qué Está parado aquí? Llegaste a tu destino Bueno Vamos a seguir La carretera Mira ahí hay un cartel Bueno Y aquí debería ser Otro de derrape Es que no puede ser Necesito Conseguir velocidad Nada Muy poquitas Por lo menos Llegar a los 10.000 Llegaste a tu destino Ay que me está diciendo Que hay un salto Pues lo voy a hacer Voy a coger un poquito De carrería Y ya está Lo voy a hacer Malo que es puesta arriba Pero bueno Pero bueno No paro nada Esto es lo que pasa Por ir conduciendo Sin Sin atender A lo que ves en pantalla Coño mira Un cartel Bueno pues ya Yo creo que ya Ya hemos hecho Lo que teníamos que hacer Vale Pero por aquí hay más pruebas Bueno aquí hay un sitio Donde pone nuevo Que hay aquí Que pone nuevo Vale Pero si ya lo hemos visto Cacho de melones De las nieves Este Vale Da vuelta Da vuelta Primero quiero saber Donde está Ahí está Porque que sepáis Que no voy a ir Por O sea ni de coña Voy a darme otra vez El rulo ese que me he dado Un huevo Habiendo aquí un lago Súper chulo Que no voy a poder atravesar Porque no me van a dejar Por eso mismo Por este camino Nunca había conducido En 400 metros Voy por aquí Hombre ya Voy al tren Gira a la derecha En 100 metros Gira a la derecha Árbol 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 Madre mía Pedazo de luna Pedazo de luna Señores Ah pero Creía que bajaba Ahí de golpe La 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 A la fuera Lo podré romper Si 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 Llegaste a tu destino Ahí Pues muy bien Esta carrera ya la hemos hecho Con bugis Y es divertida Esta también mola bastante Esta carrera Así que No vamos No nos vamos A arrepentir Bueno 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 Aquí va a haber No 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 me empujéis Me estáis empujando Contra el marco del hangar Tío Menos mal Que no se rompe Uy 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 Me he hecho un poco ahí de atajos, eh A ver cómo lo hacemos Ah la 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 Ayayayayayayay. Ya arrastró el piñazo. Ya arrastró el piñazo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, hop. Uy, el ala. El ala ese creo que me la comí una vez. Creo que fue con supercars o con algo más potente que iba más rápido que esto. Y terminamos la competición. Esta ha sido bastante sencillota comparada a otras. Comparada a otras sí ha sido bastante sencilla. Mira, ¿por qué no gira esa rueda? Ah, vale, vale, vale. Ya sé por qué no gira. ¿Por qué no gira? Mira, no es que no gire, es que el control me gusta, me gusta mucho. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué toca, qué tipo de coches tocan. Vale, aquí tenemos un campeonato cerquísima. Así que vamos a por él, ¿no? Armar evento, campeonato de boogies, en este caso. Este es el campeonato de boogies. Sí, será divertido. Bogies, tres carreritas sencillitas. Vamos a ver si nos podemos comprar otro, otro boogie, boogie, como dice, otro boogie. A ver, este es 749. Si es que es la leche. Este me gusta mucho, este es que me encanta. Este boogie. Voy a coger este. Vamos a coger este y le vamos a poner ahí un vinilaco de la hostia, tú. De la hostia. Luego lo voy a tunear. O sea, estos boogies los voy a tunear. Vamos a ver cómo corre un boogie de estos. ¡Hala, cómo mola! De Star Wars, tío. Buah, ahora, ahora, ese va a ser. Nada, nada, no voy a buscar más. No voy a buscar más. No voy a buscar más. Lo quiero ver. Star Wars, The Evil Empire, me encanta. O sea, me encanta. Me encanta. Me encanta, pero muy mucho. Es la caña. Es la caña. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Me ha gustado mucho. Vamos a jugar la primera carrera con... Con el boogie tal como está y luego le vamos a tunear. Porque no hemos tuneado nunca un boogie. Y yo creo que puede ser... Puede ser... Potente, ¿eh? Potente. A ver. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ta. Ta-ta-ra-ta-ta. Espero que se hayan nivelado. Porque como... ¡Buah! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Cómo mola! No sé a vosotros si os gustará, pero a mí me flipa. ¡Eh, eh, eh! Con la misma carrera que la anterior, pero con bugis. Y, bueno. Esto va a ser muy divertido. Y cuando lo tuneemos, ya veréis. O sea, los bugis van a volar. ¡Ay, que me come el ala! Si antes lo he dicho. Animal Mango. Bien. Un buen nombre. Oye, algunos bugis que son diferentes. Que no me han dejado comprar. Bueno, los que van primero son todos el mismo tipo de bugi, ¿eh? El bugi este... Y coche. Son dos vueltas. Aquí está la última vuelta. Bueno, aquí tengo yo que... que darlo todo. Sí, sí. Lo tengo que dar todo. Es más. Mira, mira, mira cómo lo doy todo. Mira cómo me he puesto primero. Pero... Ostras, que me voy del circuito. Uy, que me como la pared. Quita, hombre. Dominguero. Yendo con un coche bastante peor que el suyo, ¿eh? Pero ahora lo vamos a tunear. Lo vamos a tunear. Y cambiarás los avatares, ¿eh? Ahora si los tuneamos va a cambiar los avatares. Mira cómo van ahí las ruedas sucias. Muy bien. Regalí, California. Uy, 40.000. 40.000 monedicas para la saca. 40.000 monedicas para la saca. Para, para, bam. Para, 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 bam. Vamos a ver. Vale, no. Hay que ir a la pausa. Y hay que venir aquí a autos. Vamos a ir a la autoshow. Y tunear el buggy. Pero vamos. Si le podemos poner alerones, alerones. No creo. A lo mejor tiene un tipo de... de tuneo especial. Pero aquí taller. Mejoras. Mejora automática. A 800, ¿veis? No se puede, no se puede mejorar más de esto. de A. Yo creo que es por el... el hecho de los saltos. Y como veis, tampoco hay... conversión. ¿Esto de conversión qué es? Aquí es donde hacemos el trabajo pesado. Reemplazo de motores y biturbos. Oye, pues aquí me dejan ponerlo en S1. Aquí me dejan ponerlo en S1. A ver si lo retuneo. No. Lo vamos a dejar así en A. Que si ellos no te lo dejan poner en S1, es por algo. Porque habéis visto cómo ha salido. En 400 metros, gira a la derecha. Madre mía, ya... Ya va a tope. Ya va a tope. En 200 metros, mantente a la derecha. Ahora tenemos que ir... por allí. Recalculando ruta. Habéis visto cómo toca el limitador, ¿no? Pa, 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 pa. En 100 metros, gira marcadamente a la izquierda. Lo siento. Me he liado. He perdido ahí un montón de puntos, tío. En 100 metros, gira a la derecha. Llegaste a tu destino. ¡Qué me he pasado! Madre mía, ya verás tú a dónde va a ir con este coche. Sí, la he cagado. Yo creo que la he cagado haciéndole el tuning. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tampoco se les podía... se les podía hacer más. Tú imagínate a S1. Yo creo que si le pones a S1... Pero si ya sale el otro. El otro que tenemos nosotros que es más potente. ¡Ola, ola, 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 ola! Vale, empezamos, ¿eh? ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Ola, ola, 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 o ¡No, no, no, no! Vaya lapo que me acabo de echar en tío Para hacer el idioma Bueno, no pasa nada De hecho hay una carambola ¡Oh, tío! ¡Cómo! No me vuelve a pasar a mí Lo de darme contra la pared Voy quinto Creía que iba tercero ¡Madre mía! Oye, se ha saltado uno Se ha saltado uno El checkpoint Se lo ha saltado, ¿lo veis? ¿Veis por dónde va? Se lo ha saltado ¡Qué falsos que sois! ¡Me cago en la leche! Se lo ha saltado El Frank se ha saltado El checkpoint Se lo ha saltado, ¿sí? ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, mira, mira! Vamos a frenar ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, tiene tanta potencia Que se le va, se le va la pinza ¡No, no, no! Otra vez, espera ¿Y si no frenamos? A ver, a ver si no frenamos Vale No frenamos, no pasa nada Madre mía ¡Madre mía, tú! ¡Qué locura! ¡Qué locura de carrera! Sí, sí, sí Un locurote Las fuerzas G Venga, 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 venga Que podemos Ahí va, ahí va, ahí va ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Es girar? ¿Es girar? ¿Veis? Da igual, da igual, da igual Es una barbaridad No puedo No puedo ir más allá No puedo darle más chicha ¡Hala, a tomar por saco! ¡Venga! ¡Cuarto! 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 Haciendo el guarreras, pero cuarto No puedo darle más chicha al Buggy Porque ¿Me pasó ella otra vez? No sé dónde fue No sé si fue con este coche o con otro Que pasaba lo mismo Que Al darle tanta potencia El coche no está preparado para Para estos trotes Y bueno, no os voy a dejar con las ganas Que da una carrera La vamos a hacer Aunque se alargue Un poquitín El tema Pues la vamos a hacer ¡Dios mío! Se ha debido poner todo el mundo de acuerdo Mandándome Mandándome mensajes hoy Bueno, pues Vamos acá En 100 metros Gira a la izquierda Sí, voy a girar En 200 metros Gira marcadamente a la derecha ¡Alejó! ¡Hala! Ya está ¿Qué queréis? ¿Queréis acrobacias? Yo hago acrobacias con el coche Madre mía Madre mía ¡Más acrobacias! ¡Ah, ya que estamos! ¡Qué poquito ha faltado, eh! Para acrobacias Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué locura! ¡Eso es una pared! ¡Eso es una pared! Ahí está La gente del festival ¡En 400 metros Gira a la izquierda! ¡Dame puntos! ¡Dame puntos! ¡Dame muchos puntos! ¡Madre mía! ¡Pues mira! ¡A la izquierda! ¡En 100 metros! ¡Aparcado! ¡Hala! ¡Ya está! Pues nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal en esta? Que me temo Que va a ser otra de volar Bueno, bueno, bueno Por ahora vamos bien Es de punto a punto Cajeras que me gustan No sé si vamos a ganar En el campeonato Pero bueno Tampoco pasa nada Aquí lo que prima Es la diversión Bueno, bueno, bueno Si utilizo mucho El de rebobinar Es porque Pues eso El coche empieza A dar vueltas de campana Y no es muy normal ¡Mira, mira, mira El de adelante! ¡Qué salvaje esta carrera! ¡Cómo mola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, me lo he saltado! Me lo he saltado Pero por una cosa muy graciosa Porque aquí he pegado el brinco No sé qué ha pasado ¡Ostras! Es por aquí Nada Fuera Venga, que ya está Habéis visto No, no lo entiendo No entiendo nada No entiendo nada Tío, no entiendo nada Pero nada, nada, nada Vale, vale Es que hay como unos minibaches En cuanto En cuanto el coche Se levanta un poquito Cuando está girando Me hace lo Se vuelca Se vuelca Se va a la puta El coche directamente Dice ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar así? Si puedo estar Da la vuelta Pues yo lo digo yo Me parece que se ha relajado Un poco La cajera Ahora tenemos El problema Del limitador Que no sé Si los otros Los demás Tendrán El mismo problema Todos los charcos Para mí Todos 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 Y esto es lo que pasa Cuando te crees Aquí que vas a ir Vas a ganar Todo A ver Piedra A ver Bien 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 Estamos Dios No Si hubiera salido bien Si hubiera salido Bien Hasta que no me salga El salto bien No voy a parar Lo siento chicos Bueno Se está alargando esto un poco Venga Lo que toque Pues no Lo que toque no No puede ser lo que toque Porque lo que toque Va a ser muchas vueltas De campana ¿Y si freno? Vale Ya está Por eso te pone que frenes Por lo que Por las vueltas De De campana La piedra Uh He tocado la piedra De lado A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Pim pam Como bota el coche Me encanta que bote tanto Me encanta Me encanta Me encanta Me dijo un suscriptor Que No sé si era con este coche Con otro Lo de la suspensión Pero este coche Tiene la suspensión muy blanda No dura Si fuese dura No pues he ganado Hemos ganado Y lo vamos a dejar ahí Y bueno Hemos ganado la competición Si Y otro campeonato menos Y bueno pues Hasta aquí El capítulo Número 47 De Forza Horizon 3 Vamos a ver Que nos han dado 132 Vamos a llegar Me encanta el este Y bueno pues Seguiremos En el siguiente Con más campeonatos Más historias Más aventuras Y más Eh Hostiazos Que me pego Así que Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal Secundario En Twitch En Instagram Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo